De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Vamos, ya estamos casi en la mitad Ya, y lo que le hemos ofrecido la primera semana Nuestra mamita virgen, esos lirios, esos claveles, esas rosas Que eres tú y yo, le ponemos todos los días Nos ponemos nosotros en su presencia Porque le podríamos llevar flores Y ya le puse flores a la virgen y me voy La mamita virgen no estaría contenta Preferiría a lo mejor que nos trajeras la flor Pero que fueras tú esa flor que te sientes con ella Y le digas mamita virgen aquí estoy Te amo, ayúdame a llegar a tu hijo ¿Recordamos eso? Hoy día muchas veces nos pasa que vivimos tanto en el pasado Tanto con los remordimientos que no podemos vivir Vamos a ver hoy día una historia que nos va a ayudar Y primero esta palabra de Dios maravillosa Esta palabra que me dice todo lo que yo soy Que me dice aquí estoy yo para amarte Aquí estoy yo para quererte Vamos a ver qué nos dice el Señor hoy día en Salmo 72 Él nos librará al necesitado que suplica Al humilde que no tiene defensor Tendrá compasión del necesitado y del abandonado Y salvará la vida de los necesitados Palabra de Dios Él nos necesita Él nos va a librar Pero tenemos que decirle Decirle, suplicarle Humildemente Como veíamos la otra vez Tanto tiempo Esas cargas Reconocer que nosotros tenemos Esas yayitas y entregárselas Y ya pasó, pasó Me confesé, me confesé Y no seguir remordimiento Y vamos a ver aquí Vamos a hacer un viaje Los invito a hacer ese viaje a la ciudad del remordimiento Y nos cuenta No había planeado viajar este año Pero sin querer me encontré preparando un equipaje Y yo una vez más sentí el temor Otro viaje de culpa Tomé un taxi que me llevara al hotel Al encuentro anual de la compasión Al registrarme vi que todos mis antiguos colegas estaban ahí Estaba la familia de los hice De los hiciese Estaba la familia de las oportunidades Las malgastadas Las perdidas Y todos los ayeres Sueños rotos Promesas incumplidas Todos estaban ahí Mientras me preparaba Para pasar una larga noche Me di cuenta Que una persona tenía el poder De enviar A toda esa gente a su casa Y terminar con la fiesta del remordimiento Y esa persona era yo Todo lo que tenía que hacer Era volver al presente Y darle la bienvenida al nuevo día Si te has encontrado Embarcándote en el vuelo A la ciudad del remordimiento Reconoce que es un viaje Que tú mismo planeas Y que puedes cancelar En cualquier momento Sin multa ni penalidad Pero la única persona Que lo puedes hacer Eres No sigas lamentándote Con los ayer Piensa Que en Cristo Todas las cosas Son hechas nuevas Y que él Tiene algo nuevo Cada día Para ti ¿Ya? ¿Cuántas amarguras? ¿Cuántos dolores? Tenemos ¿Cuántas heridas tenemos? Por el remordimiento Por lo que hice Por lo que me hicieron Por lo que yo quise hacer Y no hice ¿Ya? Y estoy ahí Le doy vuelta Y Satanás está feliz Porque te lo hace recordar Ahí te hace Y no Es que yo ya me confesé Yo ya pedí perdón Pero hoy Pero que si lo que hiciste Fue terrible No Hermano, hermano querido Aquí nos dice Calvito Esta persona que fue Y que se dio cuenta Que en ese viaje No sacaba nada El limpio Que tenía que parar ¿Y quién tenía que parar Ese viaje? O sea Tú eres la única persona Que puedes decir En el momento Se acabó Hoy día fuera remordimiento Fuera Esos pensamientos negativos Porque Dios me regala la vida Hoy Y de hoy Hacia adelante Amén Amén Jesús Jesús No hay nadie más bello Que tú Jesús Jesús No hay nadie más bello Que tú Incomparable es tu misericordia Incomparable es tu gran amor Quisiera yo Quisiera yo Ser parte de Tu vida Llévame a donde quieras tú Jesús 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 No hay nadie más bello No hay nadie más bello Que tú Incomparable es tu misericordia Incomparable es tu misericordia Incomparable es tu gran amor Quisiera yo Quisiera yo Quisiera yo Llévame a donde quieras tú Llévame a donde quieras tú Jesús 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 Jesús